Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Aquí les presento a mi compañera, a mi ayudante, voy a ver que tal sale la conexión. A ver, creo que estoy grabando. Sí, ahí me están escribiendo. Buenas noches, una hermosa música paraguaya interpretada con el arpa de luz Verón. Bueno, realmente este tema va acorde con lo que quisiera pintar hoy, que es la iglesia de Areguá, pero la iglesia nocturna. Como alguna vez ya hice, alguna vez ya pinté, esta vez quise pintar por el tema de la situación del lago, que está tristemente muy bajo el lago de Areguá, o sea, el lago de Pacaraí, que está en Areguá la vez pasada. Fui ahí y tristemente, mire que prácticamente se está secando, entonces, por eso es que decidí transmitir en vivo aquí por Instagram, con mi compañera, que ya conocen. Ella es Oli. Siempre, siempre está pintando conmigo, ¿sí? La verdad que no sé cómo mirar aquí, porque me gustaría mirar, no sé, no, bueno, no importa. Yo quisiera pintar en vivo esta noche, porque estoy inspirado. Estuve hablando recién con mi profesor querido, Eduardo Oviedo, aquel que me guió en su momento, y fue, aparte de ser un amigo excepcional, un amigo excelente, profesor, es como un segundo o tercer papá que yo considero, así es el aprecio que le tengo a Eduardo Oviedo. Él está en CEPAC, él fue mi profesor de oratoria y de locución, así que un gran saludo para él, porque acabo, me emocioné muchísimo, porque acabamos de estar en contacto, acabamos de hablar, y estuvimos recordando viejos tiempos, así que un gran saludo para él. Lo aprecio muchísimo, te aprecio mucho, profe Eduardo Oviedo, así que seguiremos, y gracias por alentarme siempre, gracias por acompañar todos los videos, así también fomentar lo que es la cultura y el arte. Bueno, hay tanto para hablar hoy, por ejemplo que es el cumpleaños de Augusto Roabastos, un gran escritor, la verdad que todavía no pude leer todos sus libros, pero hoy es un día para festejar porque es su cumpleaños, Augusto Roabastos. La verdad que es un escritor impresionante que nos representó, yo una vez he visto una entrevista que le hizo un español en un programa, de España por supuesto, y miren, se lució realmente el cumpleaños de Augusto Roabastos. Sin más preámbulo, quisiera iniciar esto aquí con mi amigo el reloj, porque no quisiera explayarme, no quisiera explayarme, entonces, ahí con la ayuda de mi otro amigo el reloj, porque aquí estoy con mi amiguita, que me acompaña, ella es súper mansa. Sí, bueno, quisiera ya empezar, porque como les comenté, fui al lago la vez pasada y estaba un poco, ojalá que se recupere, pero estaba un poco seco ahí, y la verdad que no quisiera que se pierda el lago que es tan hermoso, ese lago precioso, que conecta con San Bernardino, Arehuá, inclusive, yo tenía un terreno en Arehuá, a dos cuadras del lago, y tuve que vender hace poco, porque me pidieron, y le tuve que vender a una persona, que sí va a cuidar ese terreno, en fin, esta serie de videos en vivo, yo hacía en Facebook, le llamaba el país de la nostalgia, pero, como en el caso de que estoy preparando una muestra virtual, quisiera probar cómo sale lo de Instagram, porque me gustaría hacer una transmisión doble, estando yo aquí, en la exposición, en agosto, por supuesto, del 2018, y la gente de la comunidad cambacuá, estaría, por supuesto, allá en San Baltasar, en la iglesia de San Baltasar, la comunidad cambacuá, entonces, quisiéramos hacer una transmisión doble, para que pueda ser agradable a todos, y que no pase, por supuesto, que no pase desapercibido, los 200 años de la fundación de la comunidad cambacuá. En fin, sin más rodeos, quisiera ya empezar a pintar, aquí anoté algunos ítems, porque, la vez que fui allá, a Aregua, en la iglesia específicamente, yo conocí muchísima gente agradable, cálida, inclusive mi querido amigo, Fernando Gómez Sifo, tiene allá una casa, lastimosamente falleció, nos dejó, ya nos dejó, un gran señor, un gran amigo, un gran locutor, que me invitaba siempre a su casa, estábamos, inclusive tiene un museo aquí en Asunción, en fin, se nota su ausencia, y, por un lado, en su momento, hicimos lo que proyectamos, por ejemplo, presentó mi exposición, siempre nos visitábamos constantemente, y ahora, su hijo continúa, es el legado del museo, y del hospedaje que tiene allá, se llama el Bosque de Don Fernando, allá en Aregua, hermoso, hermoso, a pesar de que anteriormente estaba como a 50 metros del lago, ahora está a 200, porque se está secando el lago, entonces, cada vez se aleja más el lago, así que un gran saludo a mi querido Jorge, Jorge, Jorge Gómez Sifo, también, y así, la verdad que ya quisiera empezar a pintar, por eso, disculpenme que voy a girar un poco, para, para seguir hablando, y anoté también algunos detalles, que iría comentando en el transcurso del video, bueno, es la primera vez que estoy haciendo así, con mi imagen, y con, así en vivo sería, no sé cómo está saliendo, por eso me gustaría conectarme, pero la verdad que no entiendo, para qué, no entiendo, y, a ver, a ver, a ver, voy a intentar aquí, no, no, no hay caso, para qué voy a intentar, no, bueno, otro detalle, inclusive una vez he visto un video donde, Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, más conocido como Chespirito, había cantado, sí, había cantado con Florinda Mesa, Recuerdo de Pacaraí, de Demetrio Ortiz, y la verdad que fue, algo increíble, algo, que me, me emocionó muchísimo, porque, un personaje como Roberto Gómez Bolaños, que se ponga a cantar Recuerdo de Pacaraí, es por algo, es porque aquí tenemos muchísimo talento, ¿verdad? Sí, sí, muchísimo talento, muchísimo, que brindar, que enseñar al mundo, tenemos tanto en la música, en la pintura, en el fútbol, en la danza, en el Ñandutí, por eso quisiera siempre homenajear a la gente trabajadora, por supuesto, y estoy muy emocionado por todo esto que está pasando, de que, en cierta forma, lo de la cuarentena, este confinamiento, nos mantiene unidos, por lo menos virtualmente, que, que es lo que se puede, lo que se puede compartir, en fin, bueno, ya quisiera empezar a pintar para no cansarles tanto con mi historia, pero por eso anoté, ah, bueno, este es un encargo que me hizo una cliente, y la verdad que ya vendí, le vendí a mi cliente, porque ella se casó en esta iglesia, ella se casó, yo le había vendido una de día, y me dijo que nunca olvida de ese momento, que se casó ahí, y ahora quiere una iglesia nocturna, entonces, me pide esta versión para luego pedirme la que es lluviosa, que es solamente, más bien, representando a la lluvia, y detrás estaría el edificio, detrás estaría el asfalto mojado, detrás estarían las luces, entonces, son series limitadas, porque la verdad que lleva triple trabajo, porque las protagonistas son las gotas de agua que caen, entonces, pareciera que uno tiene que darle más importancia a la gota que al edificio que está detrás, y por eso es que, primero vamos a hacer esta obra nocturna, ya no voy a hablar tanto de, de promesas, bueno, en fin, quisiera ya empezar a marcar así, porque la verdad que me siento muy cómodo, yo, así cuando miro la paleta, ven que hay dos o tres, tres inclusive, me siento como de esos tecladistas que tienen un teclado aquí, otro aquí, otro allá, son para conseguir diferentes sonidos, y no se mezclan las energías, por eso es que, pongo así, de repente me voy a alejar mucho, pero, pero está todo bien, todo sincronizado, hoy estuve hablando con mi cliente, y me dice, ¿qué pasó en mi iglesia? ¿dale guau? ¿qué pasó? ¿cuándo me vas a traer? a ver, me fui a entregarle otro cuadro, por supuesto con tapabocas y todo, creo que sean los guantes, para poder pintar la lluvia, siempre comento esto, para poder pintar la noche, específicamente los edificios emblemáticos de Paraguay, y no solo Asunción, también he pintado cada cupé, caraguantarú de noche, a ver, encarnación, y varios, varias iglesias, pero para pintar cada lugar, yo soy un poco obsesivo, yo quiero ir a mojarme ahí con la lluvia, la llovizna, o algún, alguna especie de agua, me gusta embeberme del lugar, de la nocturnidad, por eso es que estoy tan emocionado, recién hablé con mi profe querido, otro saludo, un gran abrazo otra vez, porque me emocionó, realmente me emocionó mucho, y así estoy, y de repente ella, cuando tiene mucho frío, viene conmigo, viene y, sí, sabe que habla de ella, viene y se sube uva, entonces está, yo prácticamente soy un papá canguro, sí, ella sabe, espera, sí, sí, ella convive con dos perros enormes, y saben que ella, manipula a todos, nos manipula a todos, la que está allá dormida, es una rubia, una chouchou grande es, ella, le manipula, a veces le invita a la comida, o, o hace ciertos, artilugios, para que pueda, irse a donde ella quiere, si quiere que tome agua, le lleva, o le invita a su comida, así es, manipuladora, súper manipuladora, y así estamos siempre, disfrutando un poco de, de esta cuarentena, porque, a ella también le gusta la música, paró la música y se pone un poco inquieta, ¿verdad? pienso yo que ella tiene un complejo de actriz, sí, yo sé que en el fondo me entiende, a veces suele dormir, duerme conmigo acá, mientras yo pinto, ¿sí? ¿o te pide bajar? ahí, se está acomodando, a mi amigo ya pasó un poquito, así que, este baja todo, y, vamos a, por eso me marca el tiempo, vamos a parar el video, porque, no quiero que se extienda mucho, no quisiera extenderme demasiado, por eso voy a tratar de pintar más, y no, no hablar tanto, bueno, y así, por eso quise, comentarles lo de Areguá, porque, la iglesia de Areguá es, para mí, una de las más románticas, porque está, aparte que está en la altura, ahora tienen, un, digamos, un letrero, que dice Areguá, y tienen luces, y la gente se va, y se comporta súper bien, la vez pasada, no sé cuándo, antes de la cuarentena, fue en enero, creo que en enero, había ido ahí a pasar unos días, y, la verdad que fue, fue genial, porque hay un silencio, solemne, solemne, tan agradable, inclusive, despertar ahí, cuando es de madrugada, y ver, el amanecer es, lo máximo, les recomiendo, ir ahí a Areguá, como puedan, inclusive, no estaba tan bajo el lago, cuando eso, no estaba tan bajo, pero, soy optimista, yo creo que, se va a recuperar el lago, yo creo eso, no sé, algo me dice, que se va a recuperar, anoté algo más, ah, aquella vez que fui, a Areguá, había visto, la calesita que está, ¿qué pasa? ¿quieres jugar a la calesita? la calesita que está ahí, en Areguá, subí a la iglesia, por supuesto, de noche, y he visto la calesita, a mí me encanta la calesita, a mí me encanta la calesita, me remonta a mi niñez, ahora ya no es como antes, antes, teníamos que, ayudarle, a girar, ¿qué pasa? le ayudábamos a girar, al, al que conduce la calesita, y si, si, girábamos, mientras dure la música, mientras dure la música, el Señor nos permitía, subir gratis, a la calesita, y así pasaban, dos o tres músicas, y nosotros seguíamos, seguíamos ahí, subiendo gratis, a la calesita, por eso, me recuerda tanto, los tiempos, en que, disfrutábamos de eso, impresionante, es impresionante, claro que ya le hice una base de, para el cielo, para la noche, ya le había hecho una base, de un, un azul que yo preparo, que pase, que pase, en el frío, en el frío, no es tu hora de dormir, no es tu hora de comer, parece que quieres atención, más atención, si, bueno, voy a hablar de vos, ¿quieres que hable más de vos? ella no quiere compartir, la, ¿cómo es? la comida, mientras está comiendo, una vez que comió todo, una vez que está satisfecha, y sobró un poquito, ahí, ahí recién se va a invitar a otra, y solo quiere comida exquisita, no quiere así purina, ni nada, no, solo lo que comemos, quiere bife, quiere pollo en la plancha, re manipuladora, re manipuladora, ¿verdad? y así es, creo que se quiere bajar, bueno, le voy a bajar un ratito, ¿te vas a bajar? bueno, 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 ¿te vas a bajar? si, ahí se va un rato, a veces, estoy seguro que va a ir a ladrar, bueno, falta poquito, como cinco minutos, entonces voy a pintar más de seguido, para que puedan ver, el avance de esta obra, porque me gusta pintar así de noche, cuando hay más tranquilidad, y en otro video, yo había comentado, como empezó, el tema de la noche, el tema de la lluvia, y los edificios emblemáticos, porque hasta ahora, creo yo que no se explotó, de la manera que, se tendría que haber explotado, el tema de la noche, la nocturnidad, las luces, a mí me encanta, conste, que pinto más de día, que de noche, pero, es más bien representar, una vez comenté, que pinto la noche, porque Paraguay, tuvo su esplendor, en cuestión de, unión, fraternidad, amistad, en los momentos, de la noche, por ejemplo, en la guerra del Chaco, hace poco fue, inclusive ayer, la, la guerra de, guerra del Chaco, dije, no, la triple alianza, primero, una noche tremenda, la guerra del Chaco, que ayer fue, el día de la paz del Chaco, también fue un momento, en el cual, los paraguayos, estuvimos unidos, por eso, siempre hay una luz, en las tinieblas, siempre hay un poco, de esperanza, por eso, cuando todo esto termine, lo del confinamiento, cuando, tengamos posibilidad, de ir al lago, sería interesante, pasar por ahí, ver cuál es, la razón, de, lo que está aconteciendo, y deberíamos cuidar más, porque, por ejemplo, en Amsterdam, todo gira en torno, al, al río o lago, que cruza ahí, no recuerdo si es río o lago, y, todos los lugares, por ejemplo, Venecia, todos los lugares, que tienen agua, siempre son representativos, del lugar, del país, o de la ciudad, imagínense, Venecia, sin canoas, o, sin, ese romance, de ver, a los, que te llevan, o a los que le llevan, a los turistas, remando, por ejemplo, es, complicado, eso sería una forma, de explotar, la belleza natural, de cada región, a mí me encanta, yo cuando fui a Pilar, por ejemplo, acá en Paraguay, cuando fui a Pilar, quería subirme, a la canoa, inclusive, le pedí ahí, acá en Asunción también, hice una serie de fotos, y bocetos, en el río Paraguay, hice una serie, para mi muestra, para mi muestra individual, hice una serie de, bocetos, del palacio, una serie de bocetos, del palacio, sí, palacio de gobierno, era de día, atardecía, y, oscureció, todo eso, registré, en foto y boceto, de día, por supuesto, el boceto al lápiz, y de noche, las fotos, videos, inclusive, fue muy especial, ese momento, porque estuve, en un estado contemplativo, y, en cierta forma, el señor me preguntó, el que remaba, me preguntó, si quería, hacer una película, o algo así, le dije, no, era solamente para pintar, y me dijo que él también, inclusive, podría alquilar, durante horas, horas y horas, yo solamente alquilé, una hora y media, o dos, dos horas, creo que fue, no recuerdo bien, pero solo estaba, el que remaba, y yo, y nada más, por eso deberíamos cuidar, nuestros recursos naturales, próximamente estaré yendo otra vez, a Arehuá, estaré llevando, como tres obras, sí, tres, creo que voy a terminar, o dos, ojalá termine, para, para poder entregar, a los, que me pidieron, tengo amigos, y clientes, en Arehuá, en Arehuá, alguna vez, también, en la época, en que enseñaba pintura, tuve como tres alumnos, sí, tres alumnos, en Arehuá, de paso, aprovechaba también, para, está por terminar el tiempo, aprovechaba, para ir a quitar, fotos, dos, del cerro coin, el cerro coin, que está ahí cerca, también visitaba, a Carlos Colombino, cuando estaba vivo, lo visité una sola vez, pero, fue una reunión, breve, pero, digamos que, por lo menos, tuve el placer, de conocerlo, personalmente, eso es muy importante, no sé, dónde se fue, mi ayudante, se habrá ido por ahí, estará por ahí, jugando, y así, mucha gente, de repente, me escribe, me llama, me comenta, que, a la hora de, hacer el video, aprovechan y meriendan, están ahí, como un entretenimiento, familiar, yo estuve tomando, aquí, casi lo que todo el café, un café, muy especial, este es café, no cocido, que tal, unos 10 minutos más, sí, sí, voy a ver si está grabando, permiso, permiso, ah, sí, 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 bueno, seguimos, no sé si sale bien, pero, yo voy a seguir, pintando, bueno, esta es la iglesia de Arewa, para los que se conectan recién, es la iglesia de Arewa, que, tan romántica, me parece, ya hice versión de día, de tarde, de noche, lluviosa, blanco y negro, así, neutra, sí, a lápiz, sí, de todo, y es muy interesante, ir jugando, ir experimentando, porque eso es lo que lleva adelante a un artista, la experimentación y el sello propio, el sello original, auténtico, ahora hay un silencio absoluto, porque, anteriormente me daba cuenta que cuando grababa, a las 3 de la tarde, había un ruidazo, bocinazos, y demás, pero ahora me parece bastante tranquilo, ahí pasa algo, ah, 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 la verdad que yo, mientras pinto, no siento el tiempo, pareciera que, hay una especie de, conquista a la eternidad, hay una especie de conexión, con algo eterno, algo sin tiempo, es, rarísimo, rarísimo, quizás para mí pasaron, segundos, pero, acá me indica que pasaron 10 minutos, este es un reloj, este es un reloj, este es un reloj, de aproximadamente 10 minutos, de duración, tiene unos, 10 minutos de duración, mucha gente me pregunta, ¿dónde compraste el reloj? ¿dónde compraste? ¿dónde compraste el reloj, Les digo que, soy un vendedor, de incertidumbre, o sea, yo vendo intriga, vendo incertidumbre, porque, anteriormente, pagábamos para ir al cine, pagábamos para comprar un libro, pagábamos, para ir al teatro, y no saber que va a pasar, siempre hacemos eso, pagamos, por incertidumbre, pagamos, por la sorpresa, en cambio, yo regalo, incertidumbre, gratis, por eso es que, me preguntan, ¿dónde se vende este? y les digo, que, posiblemente, o posiblemente, o que cambio, pero que posiblemente, vino a mi reloj, no yo a él, que, no se vende, porque el tiempo no se vende, el tiempo es abstracto, el tiempo es, es un misterio, que uno debe, conquistar, uno debe merecer, tener tiempo, hay algo que me intrigó, desde que era niño, me preguntaban, ¿cómo está el tiempo? ¿cómo está el tiempo? y les decía, que el tiempo, según el diccionario, es, una forma de medir, las manecillas del reloj, o una forma de medir, las arenas que caen, en el reloj de arena, o es, algo para medir, sería el, el transcurso, o el lapso, que hay, de un segundo a otro, la vez pasada, le comenté eso a un amigo, y me cortó el teléfono, le dije así, y me cortó el teléfono, no, te decía, ¿cómo está el clima por ahí? lluvioso, le dije, pero siempre me intrigó, ciertos temas, o ciertos, conceptos, que tenemos, cuando nos referimos, al clima, siendo, que inclusive, en España, preguntan, ¿cómo está el tiempo, el tiempo? y dicen, el tiempo está caluroso, el tiempo está, nublado, pero en realidad, es el clima, y siempre me, me intrigó eso también, ¿quién empezó a usar, tiempo, en vez de usar, temperatura, o clima? un misterio es, hay preguntas, que no tienen respuesta, como esa por ejemplo, siempre me intrigó, no sé si alguien, me puede decir, ¿cómo empezó, esa cuestión de, ¿cómo está el tiempo? el tiempo está caluroso, ¿cómo empezó el tiempo? a confundirse, con la temperatura, y el clima, hablando del tiempo, aquí hay un reloj, en la iglesia, aquí, si, hay un reloj, y funciona, si, funciona, y funciona, ¿cómo está el tiempo? Por eso trato de ver películas sobre viaje al tiempo, viaje al pasado por ejemplo Una de mis películas que siempre veo es Volver al futuro Hablando de película, cuando estrenaron la película Hace poco fue una película que se estrenó y que no pude vivir lastimosamente, antes de la cuarentena Me pregunté, ¿por qué no hacemos, los paraguayos, por qué no hacemos películas sobre nuestros héroes? Sobre el orgullo o lo positivo de Paraguay, por ejemplo la vida de Roabastos, de Augusto Roabastos Pero no del modo, el modo típico de hacer películas Sino un modo diferente, así más dinámico Sería interesante, tengo amigos que están estudiando cinematografía Están estudiando para hacer musicalización de película Y qué bueno sería que hagan por ejemplo algo de la guerra del Chaco Pero a nivel Hollywood Tenemos tanta historia, nuestra historia es tan rica Que sería interesante fomentar más lo que es el cine nacional Perfectamente histórico, más histórico que ficticio O más histórico que negativo Porque suficientes tenemos de lunes a viernes Los noticieros donde nos invaden con la negatividad Pero sería bueno hacer un día a la semana O un día al año Algo positivo, algo enriquecedor Sería bueno, ese es mi sueño Por eso en realidad empezó este tema de De querer transmitir en vivo mientras estoy pintando No importa que esté pintando El tema es que compartamos arte Suelo ver así músicos, suelo ver cantantes Escultores, pintores, grabadistas Inclusive gente que hace malabarismos Estatua viviente, de todo Que hacen una forma de compartir Compartir con el público lo que hacen Una forma dinámica Porque suficiente tenemos con los noticieros Suficiente dolor, suficiente tragedia Como para seguir haciendo tragedia tras tragedia Entonces sería bueno tener por lo menos Un día a la semana Que es lo que puedo hacer y compartir Como les decía, hoy entregué Ahí terminó otra vez Wow, media hora ya Un poco más Bueno Les decía que hoy entregué un cuadro Que siempre estoy entregando cuadros pedidos Que la gente quiere Quizás movida por la añoranza Porque el ser humano es Un ser que añora mucho Prácticamente vive de los recuerdos Yo tengo buenos recuerdos Buenísimos Como comenté la vez pasada Una infancia Y adolescencia feliz Bastante feliz A pesar de que no había internet y todo Pero Era interesante Era alegre Y cada etapa de mi vida Cada etapa de nuestras vidas Debería ser Debería ser Alegre O por lo menos Deberíamos aprender A conquistar al tiempo Aprender a disfrutar del tiempo Porque Desde que nos levantamos Pareciera que queremos huir de nuestros pensamientos Huir de nuestra realidad Pero no Uno tiene que disfrutar Si hay tristeza Bueno La tristeza que sea el primer plano O que sea el protagonista de aquella situación Si hay alegría Si hay chistes Genial Pero hay que disfrutar de cada instante Que no se repite Cada instante es irrepetible Así cuando estoy pintando Como les dije No me doy cuenta del tiempo Y Sepan disculpar Si es muy largo Si me extiendo demasiado Porque como le dije a alguien hoy Le dije a una persona Que posiblemente no hacía el video vivo Porque No quisiera que se cansen de mi No quisiera Artarlos Porque Disfruto muchísimo Pintando Se fue mi ayudante Mi ayudante Recién vino Pero se volvió a ir Que lástima No puedo ver los comentarios Lástima Pero bueno Yo sigo Estos son los colores cálidos de Areguá Colores cálidos Que Que para mi son tan románticos Realmente Cuando compré el terreno En Areguá Mi sueño era tener una canoa Y pintar como un artista Que vivió en Francia Monnet Claude Monnet Bueno Mi sueño era tener una canoa Y pintar ahí como él Y vino otra persona Y me dijo Me ofreció una suma Y me compró el terreno Y ahí fue Mi sueño de querer vivir En Areguá Pero Algún día volveré A tener otro terreno Ahí en el interior No importa donde Pero Como sea Voy a pintar al aire libre Cuando termine todo esto Les comento que estoy preparando Una muestra De pintura La cual será transmitida en vivo El 28 de agosto Y estoy muy entusiasmado Tan Tan emocionado Que Porque no estoy trabajando solo Si Las obras son mías Los óleos Son 12 12 obras Que voy a presentar Plenamente Sobre la comunidad Cambacuá Los afrodescendientes Y habrán sorpresas Pero Lo mío es La pintura Y la exposición De obras La cual Tienen Tienen significado Cada cuadro Tiene un significado Así como lo que habrá Esa noche Les estoy vendiendo Intrigo otra vez Un poco de curiosidad Para que Para que no se aburran Pero bueno Les comentaba Pueden inclusive Ver después en Youtube También tengo un canal En Youtube Arius Romero Sí Arius Romero Y ahí también pueden ver Las grabaciones De lo que va a ser Es mi primera O sea que Sería Mi primera exposición Virtual La de Cambacuá Que en realidad Postergaba Porque Se me presentó Otra oportunidad Para hacerla Como les dije La noche Y no pude resistir Tuve que postergar Un poquito Un tiempo Tuve que postergar La muestra De los afrodescendientes Que por cierto Estará conmigo Un Escriptor Magnífico Llamado Alain Saint-Science Un francés Que está viviendo En Paraguay Y haría El análisis Crítico De mis obras Por eso estoy Tan entusiasmado La verdad que La verdad que no sé No sé cómo saldría La muestra No sé Qué repercusión Tendría No sé El alcance Pero Estamos Tan entusiasmados Tan Emocionados Que Eso es lo que cuenta A veces Porque No sabemos Hay mucha intriga Y mucha Como les dije hace rato Incertidumbre Pero Estamos felices Estamos felices Como dijo un amigo Hace poco Somos como Huérfanos felices Que Estamos haciendo algo Movidos por la emoción Movidos Por el entusiasmo Ese entusiasmo Que Uno necesita Para sentirse vivo Eso necesitamos Una emoción Un proyecto Siempre Para poder Sentirnos vivos Sentir que somos Útiles A la humanidad O que Aportamos Algo Eso es Interesante El resultado El resultado Se mide De acuerdo A No a la cantidad De gente Que mire O A la cantidad De Como dicen ahora Likes No No se trata De eso Se trata De Demostrar Al mundo Algo Diferente Cuando estaba En la escuela Me gustaba Mucho La historia Y en este caso Involugramos Al general Artigas Al general José Gervasio Artigas Que había venido Con 250 Lanceros Afrodescendientes Que eran libres Eran libertos Ya dejaron De ser esclavos Voluntariamente Vinieron con el general Artigas 250 Lanceros Hombres y mujeres Y formaron La comunidad Cambacuá En 1820 Eso fue Para mi Muy interesante Porque Siempre voy A la plaza Uruguaya Y veo La estatua Del general Artigas Y me preguntaba Que hizo Este personaje Para estar Aquí en la plaza Uruguaya Que En que colaboró Que aportó A la humanidad Y cuando Empecé Investigar Más Y más Sobre El general Artigas Me di cuenta Que era un personaje Excepcional Excepcional Era un grande Porque Así como Abraham Lincoln Que abolió La esclavitud Así como Mahatma Gandhi Que marcó Historia Así como Tantos Así como Martin Luther King Que Con su discurso Brillante Magnífico Majestuoso Discurso Yo tengo un sueño Marcó Historia Ese discurso Es perfecto Porque era Tan revolucionario Cada comentario Y frase Que lanzaba Que Marcó Historia Bueno Artigas José Gervasio José Gervasio Artigas Marcó Historia Y en Paraguay Eso deberíamos Saber Todos Deberíamos Inclusive Si es posible Hacer películas Hacer Un libro Sobre eso Bueno Los descendientes De aquel momento Aquel exilio En el año 1820 Los descendientes Están aquí Aquí cerquita En Fernando del Amor A otros Están en Paraguay Otros Están en Emboscada Y así Dispersos Pero Para no Confundir Decidimos Hacer Y enfocarnos Solamente En los que están En Fernando de la Mora En Cambacuá Tenemos un proyecto Muy interesante Muy interesante Querí Queríamos Hacer hace mucho Pero Preferimos Hacerlo bien Lentamente Y como Corresponde Para no Improvisar Para no improvisar Nada Como les dije Estoy tan emocionado Tan entusiasmado Que algo saldrá Algo 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 saldrá Terminó el tiempo No sé No sé si ya pasaron 40 minutos Una hora Quizás No recuerdo Cuántas veces Cuántas veces Bajo la arena Pero estoy disfrutando Pero estoy disfrutando Tanto Que se me hace Tan corto El tiempo Voy a Voy a poner algo Aquí De color Un poquito De color frío Para romper Un momento Para romper Un momento Que alegría siento Cuando Algunas personas Hacen comentarios Inclusive Me llaman por teléfono Me escriben Personas que no veía Hace mucho Que marcaron Algo importante En mi vida Momentos Importantes Por ejemplo Oído del profesor Eduardo Oviedo Fue algo Emocionante Realmente Si alguien Quisiera estudiar Oratoria Locución Consulten Con el profesor Eduardo Oviedo Él tiene Una página En Instagram En Facebook Creo que también Youtube Si no me equivoco Que se llama CEPAC Locución C-E-P-A-C Oratoria Locución Síganlo Consulten con él Como le dije Hace rato Para mí Es uno De los personajes Más Importantes De mi vida Uno De los profesores Más Grandes Que tenemos En Paraguay Y tendríamos Que Recibir Su conocimiento Porque tiene Tanta paciencia Conmigo Tuvo tanta paciencia Son Clases Personalizadas Que Para él Cada alumno Es importantísimo Son clases Personalizadas Que Que uno se siente Muy a gusto Ahí Muy a gusto Ahora Ahora Inclusive Está teniendo Clases Virtuales No se bien De ese tema Pero Sé que tiene Clases Virtuales Uy Terminó otra vez El tiempo Bueno Por lo menos Hubo una Aquí un poco Uri de colores Colores Cálidos Y fríos Al final Bueno Hago esto Esto aquí Un poquito más Para no excederme Como dije al principio Bueno Hasta aquí Nuestro video De hoy Voy a ir Trabajándole más Porque Porque disfruto Y la noche Está muy Solemne Como para Disfrutar De ella Para que sea Perfecta Para mí La noche Tendría que Estar lluviosa Y un poco fría Un poco más fría Que ahora Yo me entusiasmo Ya me despedí Y me sigo entusiasmando Es que así es Cuando uno disfruta Nunca les pasó Que están con alguien Se despiden Chao chao Y de repente Se quedan otra vez Bueno Así estoy Y Realmente Les doy La bienvenida A todos Porque esto Se va a ir repitiendo Ojalá que Podamos Estar siempre así Compartiendo En contacto Siempre Bienvenidos Y bienvenidas A mi canal De Instagram Que yo Quiero hacer Siempre esto Por lo menos Los sábados De tarde Preferentemente Entre las 6 Y las 7 De la tarde Para poder compartir Va a haber momentos En que quisiera Hablar con ustedes Quisiera saber Donde están Quisiera saber Así Si tienen alguna pregunta Sobre las obras No sé No sé No entiendo mucho internet Pero Me voy a ingeniar Voy a aprender En fin Creo que ya estoy llegando Al final del video De esta etapa Bueno Tienen que saber Que Soy fanático De los puntos Suspensivos Soy fanático De los etcéteras Y de los puntos Suspensivos Porque los etcéteras Son lo mejor De la literatura Adiós Adiós Adiós